Míralo, ¿eh? ¡Ah, marica! ¡Te lo puedo cuidar! ¡Sube, sube, sube! ¡Al rey, al rey! ¡Ah, marica! ¡Y no puede recargar! ¡Ya le tiré! ¡Está horrible! Ahora vamos por este... El camión, el camión Ahora vamos por el camión ¿Dónde están ellos? Ah, sí ¡Baje a los tres! ¡Baje a los tres! ¡Vámonos! ¡Vamos a bajarnos aquí! ¡Vamos a bajarnos ahí! Quedó uno por el punto azul, ¿eh? ¡Ahí es la lectura! ¡Ahí es el otro ahí! ¡Amaré la casa! ¡Carajo! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Ya casi todos están muertos! ¡Ahí está muerto! ¡Ahí está muerto! ¡Ahí está muerto! ¡Si le choco a los dos! ¡Oh no! ¡No es el otro a los cuatro! ¡Bajen! ¡¡Bajen! ¡T Repojam! ¡Pero dec�7! ¡Pero dec�7! ¡Bajen! ¡F powerful! ¡No, espera! ¡No,uteran! ¡Lo madarlo! ¡Form хорошо!